Las águilas tendrán al menos dos refuerzos más. Un centro delantero sudamericano está avanzado. Jonathan el Cabecita Rodríguez sería uno de los candidatos. Existe otra opción de Europa por el puesto goleador. La otra contratación será alguien que dé amplitud y profundidad por ambas bandas. Y hoy por hoy de repente piden números estratosféricos en alguna transferencia y eso hay que cuidarlo, hay que poder negociar bien y siempre tratar de buscar un jugador que rinda, que sea eficiente y que le dé satisfacciones a la afición, siempre respetando. Con la llegada de dos extranjeros, las águilas requieren hacer vacantes de jugadores no formados en México. Estudian ofertas por Federico Viñas, incluida una de Europa. Buscan acomodo para Juan Otero. Y analizan el interés de un equipo de la Liga MX por Bruno Valdés. La defensa titular se perfila con Sebastián Cáceres y Néstor Araujo, quien tiene acuerdo con el América por los próximos dos años. La falta de minutos en el panorama podrían facilitar la salida de Bruno. Los dirigidos por Fernando Ortiz viajaron a Chicago para enfrentar a Pumas el próximo domingo. ¡Suscríbete al canal!